Sean bienvenidos y bienvenidas a este primer congreso de nuestro movimiento en este encuentro que va a trazar pautas esenciales para los próximos años del movimiento político mundial que está en un proceso de crecimiento continuo. Creo que de este congreso hay muchas expectativas y una de ellas es que tengamos una agenda concreta de acciones. Una agenda concreta que pueda ver lo estratégico de nuestro movimiento poético mundial. Cuando digo lo estratégico digo aquello que pueda articular las necesidades y las posibilidades que tenemos en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros países. Y tuvimos un congreso preparatorio para este congreso global que tenemos ahora. Y por otra parte el movimiento poético mundial le da justo a este festival un carácter muy especial porque si bien el festival siempre ha sido especial el hecho de que en este momento de manera orgánica estén reunidos los delegados del movimiento luego de haber celebrado además sus congresos continentales. Es decir, todos los que están acá estuvieron primero en los congresos de cada continente. Se hizo el congreso de Asia, el de África, el de América, el de Europa. El trabajo de World Poetry es de crear un verdadero movimiento poético mundial. Es la primera vez que a nivel mundial se organiza un encuentro tan grande de poetas para compartir opiniones. y sinceramente felicito al Festival Internacional de Poesía de Medellín, felicito a World Poetry Movement y felicito a cada poeta por llegar a eso que necesitamos todos porque la poesía nos hace humanos. La poeta que tiene una historia larga y profunda y podemos decir que la poeta está en los genes de nuestra nación. Es decir, que nosotros podemos decir que la poeta está en los genes de nuestra nación. la creatividad estética de la poeta como un art form y también la posibilidad de utilizar la poeta para la causa de la poeta. Primero y más, somos poeta. Así que es importante que la estrategia de WPM se debe tomar en cuenta cómo podemos facilitar la procesión de la poeta por la poeta, fiestas, publicaciones, internazionales, y traducciones. Y otra sugerencia es que cada vez que podamos, no podemos usar palabras negativas. Una llamada que organizamos en Italia fue la llamada a la paz, no la llamada a la guerra, para evitar la emoción positiva en la gente. Hoy es el segundo día del Congreso del Poeta del Mundo y ha sido un evento histórico fenomenal. Y mi percepción de esto es que hay muchas, muchas ideas que se ponen alrededor y que hay un sentido general de que hay más trabajo que se ha hecho. Hay muchas actividades que se propone y hay un movimiento en términos de cómo vamos a destacar la poeta, destacar las importantes cuestiones del día, y usar la poeta para promover estos cuestiones, y para, por lo que, por lo que, hacer más conocimiento, educación a la población global. El movimiento del Poeta del Mundo no significa que solo las actividades internacionales. Tenemos que hacer algo en nuestro país, según la naturaleza de nuestro país, según la cultura de nuestro país, desde el muy alto nivel. Esto es muy importante, que cada país tiene su propia cultura para la poeta, y tenemos que mantener esto en nuestra mente, y tenemos que volver a la poeta, que es la primera lengua de la humanidad. Dando a la poesía el papel de animar las almas, de despertar a los pueblos, y de crear interacciones, comunicación, y relaciones entre distintos pueblos. Pero creo que con las perspectivas que se abren, el movimiento va a poder dar unos pasos más adelante, y eso quiere decir que la poesía en el mundo se fortalece, y va a tener influencia, tanto a nivel de actos culturales, pero esencialmente para dar a oír a esta voz, que es una voz esencial, que es la voz de los poetas. Soy parte del movimiento poético mundial, y creo en la palabra libre, creo que la palabra es transformadora de conciencias, es una gran herramienta pedagógica, y sobre todo una respiración profunda hacia la vida, hacia su naturaleza y la política que habitamos. Por ende, estar en este congreso histórico, me permite y nos permite seguir construyendo, qué es lo que debemos hacer, construir sociedades. Participando en talleres, leyendo poesía en voz alta en las comunidades, con poesía propia, o de los grandes poetas, o de poetas del movimiento poético mundial. Tenemos que hacer que el mundo entero sea el movimiento poético mundial. Esa es nuestra tarea. Acompañar a los seres humanos para levantar la vida de nuevo. Los valores fundamentales del movimiento serán, como una propuesta nuestra, la libertad de expresión, la diversidad cultural, el trabajo por la paz mundial, por el diálogo creador y la reconstrucción del espíritu humano, la defensa de la naturaleza, el respeto profundo por los derechos humanos en el mundo, la sostenibilidad y el compromiso social.